Las reacciones de Adamari López son las más esperadas cuando en el matutino hoy día se habla de lo que hace Tony Costa en la casa de los famosos. Ha querido evitar hablar de él o de su papel en el reality. En esta ocasión, cuando él habló de las infidelidades de pareja, ella no pudo ocultar su reacción. Hace pocas horas, Tony protagonizó una plática en donde con su usual compañera Natalia Alcocer se pusieron a hablar de las infidelidades, a lo que él empezó diciendo. Hay cosas que ocurren en las relaciones como en todo, expresó Tony refiriéndose a las cuerneadas, a lo que su amiga le dijo. Pero te voy a decir una cosa, también es válido decir güey la cagué, agregó Natalia, a lo que el bailarín respondió. Y si te digo que 50-50 es porque es así, pero no creo que sea 50-50, porque si no estás bien, tu obligación antes de hacer algo es llegar y decir para no lastimar. Porque yo lo que creo que cuando eres infiel es que tienes que pensar por todo el tiempo que has estado, le respondió la güera. Como queriéndole decir que no le cree del todo sus explicaciones, y dando a entender que Costa efectivamente le fue infiel a la chaparrita. Pero por qué el motivo tiene que ser una infidelidad, terminó increpando el valenciano, como queriendo negar que su truene con hada haya tenido que ver con un engaño. Ante esto, el presentador, Kike Usales, no pudo dejar de ver la cara de la boricua, quien ni siquiera se inmutaba ni pestañaba. Luego de escuchar estas declaraciones del padre de su hija, Adamari no reacciona. Comentó el argentino, sin dejar de ver a su compañera, a lo que ella con un rostro de bastante sorpresa dijo. ¿Hay que decir algo? Preguntó la oji verde, como queriendo evadir el tener que comentar algo sobre lo que su ex dijo en el reality. Bueno, no, no, no. Todo el mundo está esperando que hables, pero vos no querés hablar. Añadió Usales, como queriendo de alguna forma obtener cualquier reacción de hada, a lo que ella, con una singular expresión de incredulidad y decepción, finalizó diciendo. Esa era la plática de ellos, entonces hay que ver, cada cual tiene su lado de la historia. Fueron las tajantes palabras con las que la mamá de Alaya finalizó este segmento, para luego invitar al público a que no se perdiera la casa de los famosos. Híjole, claramente a Adam no le cree ni tantito todas las cosas que dijo Tony. En fin, como dicen por ahí, un gesto vale más que mil palabras. Y en esta ocasión, la chaparrita de oro dejó claro que ella, en Costa no confía para nada. Y con su cara, solamente confirmó lo que ya muchos creen. Y es que su ruptura con el bailarín, sí tuvo que ver con una infidelidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que con su cara, Adam Mari López, confirmó que Tony sí le puso el cuerno? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like. Y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Ella y online.